Hemos sido infieles al Señor, nuestro Dios, y no nos hemos preocupado por escuchar su voz. El profeta Baruch reflexiona sobre la historia del pueblo de Israel, sobre las desgracias que han venido sobre este pueblo. Y entonces descubre algo muy importante, central, fundamental, el corazón endurecido del pueblo que no presta atención a la palabra de Dios. El oído desatento que hace que ponga en silencio lo que Dios le está diciendo como camino de libertad, como camino de felicidad. Y las consecuencias fueron bien concretas. Olvidada la palabra de Dios, gana el capricho del propio corazón, los propios intereses. Olvidado Dios, el hombre se transforma en el centro y entonces el egoísmo gana la batalla, se va perdiendo la noción de pueblo, de hermandad. La maldad va reinando cada vez más. Y así la destrucción y el destierro hacen su entrada a este pueblo. Y en un mundo en el cual decimos, yo soy católico, pero a mi manera. No necesito que me enseñen en un mundo en el cual cada vez más seguimos los propios caprichos y nos olvidamos de la palabra de Dios, cuánta necesidad de volver. Con humildad, cotidianamente, destapar nuestro oído y dejar que entre la palabra del Señor, que nos transforme el corazón y la vida. ¿Te animás?